Música Voy a hablarte de mi país Voy a hablarte de Cuba, de los cubanos Que es el fruto más completo Que ha dado esta hermosa isla Hablo de alguien diferente Único inteligente Buen amante y soñador Que comparte lo que tiene Y no de lo que le sobra No le tiene miedo a nada Y si se cae se levanta Si lo ves Alegre, dicharachero Respetuoso, soñador Humilde, conocedor Orgulloso de esta tierra Pues donde quiera que estamos Seguimos siendo cubanos Si hay un problema estamos unidos Si hay una fiesta celebramos reunidos Y eso nos hace algo especial A la gran familia A la familia cubana Cubana La, 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 la Venga a conocerme aquí Y pisa tierra cubana Sé que me vas a extrañar Sé que me vas a extrañar Y el día que tú te vayas Yo sí Orgulloso yo me siento Venacer en esta tierra Tierra de sueños Así es mi tierra de encantos Tierra bendecida por los santos Venga a conocerme aquí Venga a conocerme aquí Y pisa tierra cubana Sé que me vas a extrañar Y el día que tú te vayas Yo nací en un barrio de La Habana Soy habanero Donde nacen los soneros Sin rumperos Cuidado Cubanito como el colibrí Oye Tú que dices Que mi patria No es tan linda Cala y de oriente Tierra divina Hoy mi habana Viste lo mejor Y más poqueta Que una flor Si te quieres divertir A La Habana hay que venir Si, si Te digo que los míos sí La Habana tiene tremendo suiz Si tú quieres guarachar Pa' Santiago hay que bajar ¿Y qué me dices de esa conga santiagera? La de mi tierra caliente La que arrolla sin parar Si te quieres divertir A La Habana hay que venir Prado con sus leones La Habana con su rincón El malecón Cuanta que se vino a enamorar Si te quieres guarachar Pa' Santiago hay que bajar ¿De dónde son los cantantes? Que los quiero conocer Son de la loma del monte Vaya un plazo a ver De La Habana pa' Santiago Si voy por los hoyos ¡Aaah! ¡Sube! De Santiago pa' La Habana Y como dice Juanito La Habana tiene que ver De La Habana pa' Santiago Y ahora ¡Sube! La propena De Santiago pa' La Habana De La Habana pa' Santiago De Santiago pa' La Habana De Santiago pa' La Habana De Santiago pa' La Habana ¡Gracias!